¡Suscríbete! Gracias a mi gran tenacidad Voy sembrando paso a paso la verdad El encanto es tan saber justificar Ese hueso tan sabroso que me dan Te cambio la pala por el bat Te cambio la pala por el bat Te cambio la pala por el maldito bat Mira, mira, es una nueva línea del metro ¡No! Es otro hoyo que está haciendo chapa de sanilla Hoyo por aquí, hoyo por allá Hoyo en Coajimalpa, hoyo en la ciudad Con la cumbia del encanto Vamos todos a escarbar Hoyo por aquí, hoyo por allá Hoyo en Coajimalpa, hoyo en la ciudad Con la cumbia del encanto Vamos todos a escarbar Te cambio la pala por el bat 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 Gracias por ver el video